Con el fin de brindar una mayor calidad en el servicio de atención a los pacientes, es que se llevó a cabo una inversión de 40 millones de colones en la compra de nuevo equipo para el Hospital Tomás Casas-Casajú de Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa. Se trata de la dotación de 46 bombas de infusión para la administración de medicamentos. El Hospital Tomás Casas, con una inversión anual de aproximadamente 40 millones de colones, y en medio del tema de la pandemia por COVID-19, se ha dotado de 46 bombas de infusión para la administración de medicamentos, vía intravenosa y para nutrición enteral por los pacientes que tienen sonda y se encuentran hospitalizados, con el fin de garantizar y mejorar la seguridad en la administración de los medicamentos, el cumplimiento de las dosis, el cumplimiento de los días correctos que la enfermería debe aplicar a la hora de administrar cualquier tipo de infusión vía oral o intravenosa que requiera el paciente. Fue un esfuerzo en conjunto de la Dirección General, de la Dirección de Enfermería y su área de contratación administrativa, junto con la Dirección Administrativa Financiera, para en este momento, en el que existe el riesgo del manejo de pacientes más delicados por compromiso pulmonar asociado al COVID, el hospital se prepara para un mejor servicio para los oseños. Con este tipo de acciones esperan atender mejor a los pacientes.